¡Suscríbete al canal! 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 Vean la carita, es tan precioso Estos son de 2004 Salieron los Kelly y Tommy Vestidos de Bob Esponja y Patricio Y también salieron las Barbies Lo cual tengo aquí una de ellas De estas salieron varias De hecho, creo que ya les mostré en un video las diferentes Pero bueno, hoy les quise mostrar esta Porque esta es la de Bob Esponja Y vean, trae su camisa de Bob Esponja Trae su pantalón Con los Jellyfish Y ven que le encanta atrapar los Jellyfish Y trae esos zapatos Esos no son sus zapatos Originalmente viene con unos zapatos azules Por eso le puse estos Pero en realidad esos no son sus zapatos originales Pero está bien bonita, me encanta su camisa Y todavía trae sus lentes originales Y sus chongos originales O bueno, así trae el peinado más bien Porque se le reventaron las guillitas y yo le puse esos Pero está bien bonito Me encanta esta Barbie Es una de mis Barbies favoritas Entonces bueno, pues ahí la tengo a ella Y mantiene sus ojos azules Porque pues obviamente como el Bob Esponja Super cute Me encanta esa Barbie Me encanta Es una de mis favoritas Y bueno, también tenemos Unos unicornos Que estos salieron de hecho hace poquito Y esos batallé en conseguirlos Pero pude conseguirlo en Ebay Porque Junior quería este Salió en la colección de Bob Esponja De Toki Doki Unicornio Pero él en realidad El que quería más, más, más Era este Y bueno, pues se lo pude conseguir por Ebay Porque la verdad es que Comprando las cajitas Me era difícil Costaban como 10 dólares cada cajita Y aparte Pues no te salía como que El que querías siempre Ya saben que luego Corres el riesgo de que salga otro Corres el riesgo de que De que te salga un repetido Y así Entonces bueno, pues opté por ordenárselo Y pues sí, está bien bonito Es como transparente Parece como si fuera agua Y luego trae aquí un También un Como un este unicornio Y vean, trae el piquito aquí del unicornio Del otro lado igual Y trae alitas Y vean, trae el Bob Esponja Ahí como Como si estuviera en Como se dice Como caballero, vean Como se dice Como jinete Y vean La cutie mark Por decirlo así En esta parte Es una piña Así como Spongebob que vive En su piña Super cute Pero si les digo Estos salieron Me parece que el año pasado O hace algunos meses Y sí, tuve que ordenarlo Porque no encontraba El único que sí Le compré una cajita Y le salió Este corrió Muchísima suerte Porque le salió el que quería Esos eran como los que querían Entonces le compré una cajita Era la única cajita que tenían Fue de hecho en BoxLunch Y le salió este Y no lo podíamos creer Que le salió el que quería Entonces este Fue como que pura suerte De verdad que pura suerte Que era el último que quedaba Y le salió el que quería Entonces bueno Pues es este Es el El Tokidoki Unicornio vestido De Spongebob Todo con tema de Spongebob O sea todo vestido Con la ropita y así Entonces este Le salió ese Y ya después optamos Por como no encontramos más Y aparte les digo Era mucho riesgo Comprar más y más Y luego que no nos salieran Este puño Yo ordené ese Entonces bueno Y ahora ya tiene Los dos Tokidoki Unicornos de Spongebob Que él quería Y así después Encontramos más Pues que padre Pero por lo pronto Esos eran los que querían Y pues Son los que Los que tienen Y bueno Tengo esta calcomonía Esta de hecho Es una calcomonía grande Y es así como De esas como que se mueven Si la mueves Este Es como de 3D Está muy padre Y bueno Voy a poner esto Acá Bueno aquí Acá Acá no había más Donde ponerlo Ahí Ok Porque vamos a estar Viendo ahora esto Que este Es un Es un Funko Pop Y este se llama Spongebob Weight Lifter Es el Bob Esponja Que está haciendo Como que pesas Este es el 917 De Pop Animation Y bueno En esta colección Venían estos Venía el Patrick Star El Spongebob Squarepants Con el arco iris Y el Squidward Tentacles Pero Junior El que quería Era este El Weight Lifter Y bueno Se lo conseguí Este es el exclusivo De Hot Topic Y bueno Lo pude conseguir Entonces pues Que padre Así que bueno Vamos a abrirlo Además para que lo vean Porque en realidad No quiero Moverselo mucho Porque si no Junior Le da un enfoque Ok Y bueno Ahora vamos a sacarlo Para que lo vean Oh ya tiene todo Ahí está Vean eso Es del Bob Esponja Y está haciendo ejercicio Pero vean Lo único que son Son un osito de peluche Y un conejito de peluche Y no puede Es como que No ves No tiene nada De fuerzas Está súper chistosa Esta figura Me encanta Y les digo Junior Quiere esta figura Se le hizo como que Bien chistosa Cuando desde que supo Que iba a salir Digo yo quiero Esa Y bueno Pues ya Se la pude conseguir Les digo En Hot Topic Porque les digo Que esta fue una figura Exclusiva de Hot Topic Entonces ahí fue Donde se la conseguí Pero está padrísima Esta figura Me encanta A mí realmente Me causa mucha risa También Y vean su cara Y sus dientes Y todo Así como que Realmente estoy sufriendo mucho Es como que Está bien pesado So está bien padre Entonces sí Pues esta es la figura De Funko Pop Animation Número 917 Exclusiva de Hot Topic Y se llama Spongebob Weight Lifter Y bueno pues ahora Vamos con esto Que esta Lo acabo de encontrar En Walmart Y pensé Que sería buena idea Abrirlo De hecho era lo único Que tenían Si no hubiera comprado más Pero bueno pues vamos a ver Cuál nos sale Dije bueno pues vamos a aprovechar Ya que es de Bob Esponja Para abrirlo durante este video Y estos se llaman Finders Keepers De Spongebob Y bueno son unos chocolatitos Así como Tipo como los huevitos sorpresa Y dice Surprise en every box Vamos a abrirlo Y vamos a ver Que nos sale Y esos son todos Los que pueden salir Que es el Patricio El Plankton Mr. Krabs Gary Sandy Cheeks Squidward Spongebob Squarepants O este otro De Spongebob Squarepants Y el Patricio De esta manera Con los brazos para arriba Con los brazos para abajo Hay dos diferentes De Bob Esponja Y dos diferentes De Bob Esponja Ok Y bueno Este es el huevito Y este es el chocolate Supongo Vamos a ver Sí Este es el chocolate Que se ve delicioso Y este es el huevito Y nos salió El Patricio Sí Nos salió este Vean Es el Patrick Star Está bonito Están bien pequeñitos Entonces bueno Nos salió este Este está perfecto Para hacer como Un juguete Para ella Vean Está genial Me gustó Pero si es este O inclusive Lo puedo hacer Esfera Vean Y puede ser Una compañera De la esfera Esta pequeñita Vean Creo que estaría Padre Para hacer un juguetito A lo mejor Para Chelsea O para Kelly Porque creo que Está perfecto Está como que Del tamaño perfecto Me encantó Pero si Estos son Vienen siendo Los Finders Keepers Los Chocolate and Candy De Bob Esponja Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Si quieren que siga Haciendo más videitos Así como De este tipo Con De colecciones O alguna cosa así Creo que Creo que estuvo padre Estuvo divertido Nos acompañaron Los Elf on the Shelf Y pues Es Creo que fue algo Diferente Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito